¡Suscríbete al canal! Por eso es la situación que tenemos en este momento, no los argentinos, no los neuquinos, las neuquinas, sino prácticamente el planeta. Nos salimos un poco de esa agenda para dialogar con gente amiga, con gente del palo que está laburando hace un montón, sobre todo desde los medios de comunicación, con un análisis muy crítico respecto a la formación de opinión y a lo que tiene que ver con el llamado consenso. ¿Cómo hacemos para ir tamizando una mirada derechosa, cómplice con los que fugan guita del país? Desde un lugar muy pequeño como puede ser una pequeña columna en una radio, una pequeña línea editorial en algún diario, un texto en internet y algo que empieza a circular y que de repente genera una masa de opinión realmente tremenda, como la que puede ser que justifiquemos, no sé, con este disparador arranco en la charla con Roberto Samar, el linchamiento de alguien que roba un celular y todo lo que viene atrás de eso. Así que, nada, Tito, mil gracias por recibirnos con esta paciencia. Contanos en qué andás, qué onda el libro, y bueno, yo hice esa presentación porque sé que sos una persona que trabaja constantemente, auscultando medios, opiniones críticas y generando también opinión crítica. Sí, ¿de qué va el libro? Bueno, muchas gracias por la presentación, sí, estamos contentos con esta producción. El libro intenta un poco, como decías, una recopilación de artículos que intenta poner en tensión discursos que circulan en los medios de comunicación, que ocupa posiciones dominantes, que muchas veces, como vos planteabas, vamos naturalizando formas de pensar los conflictos. Los medios muchas veces nos proponen determinados encuadres para pensar los fenómenos, incluso en cómo se presentan los títulos en esas noticias, ¿no? Cuando en el caso que vos mencionabas, cuando se habla de justicia por mano propia, cuando asesinan a una persona porque se sospecha que quizás rogó algún elemento, ¿no? En esa justicia hay una legitimación de esa violencia. Bueno, como ese caso hemos analizado un montón en el libro, porque es un trabajo colaborativo, hay también las voces de compañeros y compañeras, sobre distintos ejes, ¿no? Sobre esto que vos planteabas, pero también sobre la violencia hacia las mujeres en los medios, la violencia simbólica y mediática. Hay un trabajo muy interesante también sobre los derechos de las personas detenidas. Se deben acordar cómo se instaló el debate de la supuesta liberación masiva de presos y, por ejemplo, cómo en esas noticias que salían en Infobae, Clarín, la mayoría de las noticias no tenían el testimonio de las personas detenidas, tampoco de los organismos de derechos humanos, no se hablaba de las causas de los reclamos. Es decir, cómo los medios nos van presentando determinados encuadres que nos invitan a pensar los fenómenos de determinada manera y esas lógicas, muchas veces, porque tienen que ver también con nuestra historia y determinados imaginarios sociales, terminan circulando en el sentido común y en los recursos que fortalecemos en las redes, ¿no? Estos laburos los estás publicando mayoritariamente en Página 12, ¿no? O sea, tienen mucha caja de resonancia en medios nacionales. Tal cual, sí, muchos trabajos son de Página, otros salieron en tiempo argentino, algunos en el de Río Negro o en Báconfirma, acá en medios locales, pero sí, sí, un fuerte anclaje en Página, en realidad. Y contame ahora que estamos saliendo, por lo menos de la pandemia, de lo que son algunas de las restricciones o el cuidado colectivo, esta mirada sobre lo que fue la liberación de los precios. Yo me había olvidado, pero claro, aparte que era una desfachatez pensarlo, digamos, cómo se introduce así con force, o en realidad a las piñas, un tema que después termina siendo agenda, ¿no? Sí, tal cual. Primero que en el medio hubo operaciones político-mediáticas, ¿no? Pero lo interesante, por lo menos que trabajamos en el artículo que publicamos, que es un trabajo en conjunto con el abogado Santi Mauri, Magdalena Alvarado, que es estudiante de Criminología, y también estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y docentes, era un trabajo comparativo, en realidad, entre Clarín Infobae y Página 12. Y ahí lo que veíamos era, en forma recurrente, en Clarín Infobae, claramente en forma mayoritaria, el lenguaje bélico, imágenes que asociaban a la persona detenida a la violencia, siempre una... Como que largaban a las maras, digamos, ¿no? De El Salvador, que venían las pandillas... Tal cual. Y cuál era el conflicto de fondo, que era el hacinamiento, el problema estructural del sistema de salud de las personas detenidas, eso no era noticia, ¿no? Entonces ahí queda bien claro, ¿no? Digamos, cuando hay determinada intencionalidad política, y eso también, si se quiere, toda esa lectura se da en el marco de esto que plantea Zaffaroni, de la criminología mediática, ¿no? La idea de la construcción de una sociedad de vida entre nosotros los buenos y un ello los malos, ¿no? Digamos, las personas detenidas como los monstruos de la sociedad, como los responsables de todos los problemas que tenemos en la sociedad. Cuando en realidad, si después nos ponemos a analizar los números de las personas detenidas, es mucho más complejo, ¿no? Porque en realidad, la mayoría de las personas no pudo terminar el secundario o apenas terminó el primario, la mayoría son procesados, es decir, técnicamente y docentes, es decir, el problema de fondo, justamente, quizás uno de los problemas de la lógica de la comunicación actual, es que navega en esa superficialidad, en la estigmatización y en la apelación permanentemente a lo emotivo, que lamentablemente es lo que más genera retuits, ¿no? Y viralización, y muchas veces son, digamos, discursos que en realidad lo complejo es que generan las condiciones de posibilidad de otras violencias que son más complejas. Voy a ser más crítico, genera candidato, no solamente a nivel nacional, de hecho ya hay en el Parlamento candidatos negacionistas, algo que era impensable en un país que juzgó a los milicos, sino incluso a nivel local también, digamos, no hace falta ni estar formado, ni tener una idea cabal, es acomodarse más o menos entre los que manejan la guita de campaña y después un discurso de odio, rabia y miedo para... Por eso, no es que queda en lo mediático, ¿no? Por eso me permito ser más crítico en una mirada más contemplativa con lo que puede pasar de acá a un tiempo en nuestro país o en la región, ¿no? Que hay candidatos que abiertamente impulsan el odio y la violencia sin ningún tipo de complejo e incluso aupados, ¿no? Sí, también lo complejo me parece que la lógica de las redes, como bien decís vos, digamos que lo tomé de vos, redes digitales y no redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales son club de barrio, biblioteca popular, tiene que ver con eso, esas redes digitales que son funcionales también a esos discursos, ¿no? Porque como apelan permanentemente a lo emotivo, como hay una cuestión también de la superficialidad, la estigmatización, es como funcional esos discursos de odio a esas lógicas de esas redes que son empresas, ¿no? No perder de vista nunca que son empresas. De hecho, ellos blanquearon que bancan más los tuits de odio porque les generan más monetización, sin ningún tipo de complejo, ¿no? Allí va otra persona que es. ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Somos personas! ¡Somos personas! ¡Gracias! Te corro un poquito ahí, hablame del tema de la violencia de género, los enfoques, sobre todo en la región, que hemos tenido estos casos horrendos, incluso uno en pandemia, varios en pandemia, perdón, y que no bajan los niveles de violencia, ¿cuánto hoy vos ves, allá unos años del Ni Una Menos, si los medios de esto lo han tamizado, lo han incorporado, es un pinkwashing, digamos, ¿qué sucede? Me parece que hay un avance, avance producto de la lucha, no perder de vista eso, uno ve los medios y hay una mirada crítica, hay encuadres que hizo Clarín, distintos medios nacionales que hoy por hoy serían inviables, cada vez que publica la mañana de Neuquén, por ejemplo, una noticia vinculada a violencia de género, pone los teléfonos de ayuda, digo, hay avances, obviamente falta, falta un montón, porque siguen apareciendo, digamos, a veces noticias que refuerzan, digamos, que se basan quizás en la morbosidad, que generan confusión, pero falta, los trabajos que aparecen en el libro en realidad están más que nada centrados, hay varios trabajos vinculados al tema de las masculinidades, un análisis vinculado a las publicidades, otro a cómo también toda la industria del entretenimiento ejerce también un poder, porque ahí, si uno ve las películas habitualmente que consumimos, que se producen en Estados Unidos, hay determinado relato y determinada idea de masculinidad que se construye, y también todos esos discursos terminan incidiendo en nuestra forma de pensar las cosas, porque, digo, si lo encuadramos dentro de lo que es la teoría del cultivo, esta idea de que los medios van sedimentando nuestra forma de pensar los problemas, no ejercen una pedagogía, Rita Segato habla de una pedagogía mediática de la crueldad, y eso es lo que podemos ver muchas veces en los medios, esta idea de resolver los conflictos con violencia, y siempre esa violencia se oscega a la masculinidad, y de eso después también se traslada en números, ¿no? Bueno, ahora lo de... es muy hollywoodense, ¿no? Pero lo del cachetazo puso en evidencia también cómo se puede resolver el conflicto a millones de ojos en el planeta, ¿no? Y aplaudirlo de esa manera. Tal cual, tal cual. Sí, ahí estaba todo, ¿no? Porque estaba un varón humillando a una mujer, la voz de la mujer que no apareció, digamos, y el otro varón... Y aparte no aparece nunca la voz de... No, no. Y aparece la voz de otro varón defendiendo a su mujer casi como si fuera una propiedad con violencia, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver quizás todos los mandatos de la masculinidad hegemónica en esos segundos. Ahí tenés seis meses, ¿no? De clase, más o menos, ya te ocupó un semestre. Exactamente. Contame, a partir de estos trabajos, digamos, cómo estás proyectando lo que viene. ¿Vas a seguir trabajando? ¿Vas a generar insumos, compilaciones? ¿Viene alguna charla? ¿Están preparando algún otro material? Sí, la idea es seguir trabajando, digamos. En realidad a mí es un tema que me apasiona. Me gusta mucho trabajar colaborativamente. Me parece que eso nos enriquece. En el libro hay materiales... Hay un trabajo con Verónica Trepín, que es docente de la Universidad del Comahue, que trabaja en migraciones. Uno con Érico Archiesi, Gabriel Cantarini, sobre masculinidades. Hay otro con Mara Colillado, que es periodista comunicadora mapuche. Clementina Crisoliti, que es una licenciada en comunicación de Zapala, que trabaja temas de género. Bueno, con mi hermano también escribimos algunas cuestiones vinculadas a la masculinidad. Es decir, hay mucho colaborativo. Ese camino a mí me parece que está buenísimo. Y contame lo de la masculinidad. ¿Cómo se trabaja eso? Y bueno... ¿Qué es lo que ustedes han abordado? Ahí hay un texto que trabajamos con mi hermano, que se llama Puto el que lee, que intentábamos interpelar esta lógica. Como muchas veces los discursos discriminatorios, los discursos que vamos colocando, digamos, un hecho sobre el cual queremos... Cómo se discrimina a veces por la reafirmación y la violencia hacia un otro, una a otra. Tiene que ver con la reafirmación de esa masculinidad hegemónica, que en algún punto es frágil, ¿no? Porque termina generando violencia para reafirmar esa pertenencia. Hace poco, para dar un ejemplo concreto, una reflexión que hace Alejandra Dolina, ¿no? De que, ¿por qué los varones a veces le gritamos en grupo una barbaridad a una mujer que pasa caminando por la calle, ¿no? Si es muy poco probable que podamos seducir a una mujer de esa manera. Y en realidad lo hacemos porque queremos demostrarle algo a nuestros compañeros, a nuestros padres, ¿no? Tiene que ver con, justamente, cómo hay una dimensión comunicacional de la violencia machista, que en buena parte lo que busca es la legitimidad de nuestros padres. Entonces, por eso nos parecía importante que también nosotros, como varones, nos revisemos, nos problematicemos y nos interpelemos, ¿no? Digamos, no sacarnos la foto con el cartelito en la marcha para quedar como políticamente correctos, sino también nuestros grupos de varones, ¿no? Cómo ahí circulan también discursos a veces discriminatorios, misóginos, y bueno, y ahí es donde tenemos que, me parece, quedar también el debate. Estamos aquí presentes. En la vida, en la organización de las sociales, estando... Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres. En cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica, en la que estamos haciendo un atropello. Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo. En la verdad, se la distribución a la punta de la riqueza de este país. Tienes que estar bajo tierra. ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tienes que ser supermedia con todo, digo. Tienes que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí, hace un poco, voy a traer la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el Bajo, pero el agua me llegaba hasta las rodillas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La Zoe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Defense! 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 ¡No podríamos comer porque no queríamos comer! ¡A una, a la una! ¡A una, a la dos! ¡A una, a la tres, dos! ¡Defense! 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 ¡Def De miradas cómplices con cosas que es realmente espeluznante Y digamos, no se salva nadie de esos archivos Totalmente, y cómo nos cuesta a los varones interpelarnos Porque interpelarnos en esos espacios Porque claramente el que interpela es el puto, es el pollerudo, es el maricón Entonces por miedo a no pertenecer a ese grupo Por no pertenecer a esa masculinidad hegemónica Muchas veces generamos violencia o nos exponemos a riesgo Hay un trabajo que siempre citan los compañeros que trabajan en la dirección de masculinidades De cómo la mayoría de los rescates en el río son de varones Y varones que quizás entre ellos dicen Che, no cruzás, sos un cagón, no cruzás, sos un maricón Y cómo eso nos pesa tanto que muchas veces nos exponemos a riesgo Para demostrar que pertenecemos a esa masculinidad hegemónica Eso está en el libro, la mayoría de los rescates son de varones Tiene que ver con eso, eso lo citan siempre los compañeros de masculinidades Cómo nos vamos exponiendo a riesgos Me impactó, nunca lo hubiera cambiado por ahí Tito, te agradecemos un montón Nos gusta siempre hacer un repaso crítico Hablábamos de medios y creo que no puedo dejar de pensar en cómo También hoy en el medio de esta situación tan cruel que es la guerra Se ha unificado la mirada y se ha cancelado cualquier tipo de posibilidad De tener una visión crítica respecto a lo que propone la OTAN Justo que hablábamos de cómo los medios construyen ahora Prácticamente han borrado y esto que decíamos Estas corporaciones han anulado la posibilidad de chequear otro tipo de información Con lo delicado y lo preocupante que puede ser eso lo que viene En un mundo en el que se plantea ahora sí 1984 Un ministerio de la verdad que te dice Solamente tenés que ver esto y consumir esto Y esta es la única verdad posible No, tal cual, y más que los fenómenos internacionales El efecto de la agenda mediática es mucho más fuerte Porque no tenemos posibilidad quizás de constatarlo con otros recursos A mí se me pareció muy interesante una vuelta que vino Pedro Brieger Ese destacado periodista de política internacional Que él decía que cada vez que llega a una provincia Revisaba cuál era la fuente de información Sobre temas internacionales en los medios locales Y es lo que encontraba que en general Toda la fuente de información era en agencias de Estados Unidos o de Europa Incluso cuando analizaban fenómenos de Latinoamérica Entonces como siempre nos terminamos, miramos el mundo Y nos terminamos mirando nosotros mismos A través de los ojos de Estados Unidos y de Europa Es decir, nada, eso, cómo incide en nuestra forma de pensar los problemas Te agradecemos mucho Bueno, ¿el libro dónde se puede conseguir? ¿Se chequea por mail? ¿Se consigue en forma física? Contanos Y está, bueno, o contactando a Ediciones Doble Z Que es la editorial Si no está en Libracos, esa gran librería que tenemos acá En Mala Palabra también Que hay un montón de materiales alternativos, interesantes Así que, o si no, nos contactan Vía, digamos, por mail, vía las redes Y a disposición Dale, buenísimo Gracias Tito Un abrazo Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene Durante este programa vamos a hacer unos pequeños repasos De lo que está pasando en este momento En Política Mundial Un tema que nos apasione y que seguimos muy de cerca Con pequeñas grajeas que nos acompañaron a lo largo de esta emisión Acuérdense que a través de los distintos lugares Donde pueden encontrar información de Cartago Televisión Estamos prácticamente todos los días publicando nuevos materiales Y nuevos insumos respecto a este tema tan delicado Como es la posibilidad lamentable De estar a las puertas de un conflicto que sigue escalando Y que no hay un seguro ahí de paz que esté presente Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago En más de 78.000 asambleas desarrolladas en las calles de toda Cuba Se está discutiendo el nuevo Código de las Familias Con el objetivo de recoger opiniones Que lo modifiquen y enriquezcan antes de ser sometido a referéndum El texto representa un avance legislativo en temas muy diversos Desde el reconocimiento de la pluralidad de tipos de familia Hasta la posibilidad del matrimonio y la adopción Para parejas del mismo sexo Pasando por la protección de menores La violencia machista O el respeto a la libre orientación sexual Este proceso de discusión democrática masiva Es otro más de los varios realizados en Cuba en la última década En 2011 la propuesta de transformaciones en el modelo económico del país Se modificó en 160.000 asambleas Y en 2018 la nueva constitución en 130.000 En el mundo son pocos los lugares Donde se pongan en práctica fórmulas similares de participación popular masiva Lo que no impide que los grandes medios descalifiquen la consulta cubana Por ser un debate controlado Un reportaje de France 24, órgano oficial del gobierno de París Presentaba como voz experta sobre este asunto A Freedom House Organización vinculada a la CIA Y sostenida por el Departamento de Estado de Estados Unidos Que aseguraba que la consulta de Cuba No es participación política auténtica y autónoma Evidente, es mucho más auténtica y autónoma La participación en Estados Unidos o Francia Que sencillamente no existe Ni para una ley de este tipo Ni para reformar la constitución Ni para aprobar una reforma económica o laboral Mientras, los medios de la contrarrevolución cubana Financiados por Washington Que durante años han hablado hasta la saciedad De la supuesta homofobia institucional en Cuba Ahora hacen campaña contra el citado código Dando voz a personas que se oponen al llamado matrimonio igualitario Y particularmente a la Iglesia Católica Que asegura que la ley cubana está permeada Por la ideología de género El citado código está sufriendo además Un ataque permanente de fake news Para presentar, por ejemplo El nuevo término de responsabilidad parental Sustitutivo de la patria potestad Como la supuesta entrega de los hijos e hijas Al Estado cubano Una monstruosa mentira Similar a la que provocó en los años 60 El drama de la llamada Operación Peter Pan Por la que 14.000 menores fueron evacuados A Estados Unidos Y perdieron durante años El contacto con sus familias El código de las familias Es un duro golpe a dos asentadas matrices de opinión La que señala como homófoba Y la que acusa de antidemocrática A la revolución cubana De aprobarse Colocará a Cuba por delante De la mayoría de países del mundo En legislación sobre género Y respeto a la diversidad Haciéndolo además Con la participación directa De la población Por eso necesitan destruirlo Con un basural de mentiras Negociando a Cuba